Cinco minutos todavía. Me expriman. ¿Tiene efecto de la competitividad? ¿El no competitivo? No. Los antagonistas. Los antagonistas no tienen efecto. Después de parciales. El agonista parcial tiene actividad, pero es menor a la actividad del agonista total. Un tema muy complejo. Si este es el grado de actividad, por ejemplo, si este fuera el grado de contracción de un músculo, digamos contracción, y esta es la dosis, el agonista total hace esto. Y acá, bueno, está. Además que le siga dando, el músculo está totalmente contraído. Si yo le doy un agonista parcial, el agonista parcial se ocupan todos los sitios de acción acá. Sin embargo, puede ser el efecto máximo. ¿Si? Efecto máximo. No lo alcanza porque el agonista ese, que es un agonista parcial, no puede producir la contracción, digamos, máxima. Produce un efecto, pero no máximo. No lo alcanza. Y como en un momento se acaban los receptores, ya está, se acabaron. Por más que le den más, no tiene más receptores. Entonces, no le va a hacer más nada. ¿Si? El medicamento no le va a hacer más nada. Supónganse, el receptor para el litiofenal. Me duele el brazo. Tomate. Estoy diciendo una barbaridad. Por otro lado, eso genera un montón de problemas, va a producir acidez, etc. Pero, supónganse que lo tengo por otro lado. Me duele mucho el cuerpo. Tomate 100 miligramos del litiofenal. Me duele más. Tomate el ocio. Me duele más. Tomate un kilo y medio. No te va a hacer más nada. Porque ya con receptores, están saturados, ya no entra más. El litiofenal para actuar. Tiene que actuar en un receptor. Ya se me acabaron los receptores. Entonces, por más que siga tomando, no te va a hacer más nada. Ya no hay más sitios donde ese litiofenal pueda actuar. ¿Si? Bien. Esto es para preguntar.